Si has intentado transcribir y generar subtítulos para tus vídeos, sabrás que es un proceso lento y agotador. Incluso la transcripción automática de YouTube requiere ir frase por frase, corrigiendo palabras técnicas, nombres de herramientas, añadir mayúsculas, signos de puntuación, ortografía, etc. Pero la herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, Whisper, que te muestro a continuación, agiliza notablemente esta tarea dada su alta precisión. Este transcriptor de audio a texto es de código abierto y alcanza la precisión humana en el reconocimiento de una amplia variedad de idiomas, incluyendo el español, donde registra una tasa de error inferior al 5%. En la última versión 3, apenas he encontrado fallos y pude realizar transcripciones y generar archivos .srt en cuestión de minutos. Si quieres obtener los mismos resultados, no te pierdas este vídeo. Te explico cómo puedes usar Whisper, cómo subtitular y transcribir tus vídeos, cómo subir los subtítulos a tu canal de YouTube, cómo subir los subtítulos a Vimeo y también una alternativa para usuarios de Mac. Hola, soy Merchel Viñas, ayudo a docentes, formadores y estudiantes a aprender y enseñar con las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial. Si es la primera vez que visitas el canal, considera suscribirte pulsando en el botón de debajo. Mis vídeos te ayudarán a transformar tus clases y avanzar profesionalmente. Encontrarás los enlaces a todas las herramientas que menciono en el vídeo debajo en la descripción. Whisper se ha entrenado con 680.000 horas de datos de audio multilingües extraídos de la web. Este extenso entrenamiento le permite reconocer mejor los acentos, los ruidos de fondo y términos técnicos. Además, Whisper va más allá y facilita la transcripción en varios idiomas, permitiendo la traducción al inglés. Como único inconveniente, la longitud de cada segmento en los subtítulos es más larga de lo que me gustaría y acortarlos volvería a ser un proceso manual extenso. El uso de esta herramienta tiene muchas ventajas educativas. Por ejemplo, convertir vídeos educativos en texto para revisión y accesibilidad. También capturar automáticamente clases presenciales para generar apuntes detallados o simplificando la toma de notas. Utilizar transcripciones para aprender idiomas, mejorando vocabulario y pronunciación. Transcribir entrevistas y debates para revisión y análisis de ideas expresadas en sesiones de grupo. Y también transcribir eventos, conferencias y talleres de formación. Para poder usar Whisper y transcribir tus vídeos o de terceros, has de saber que Whisper no dispone de una página web para descargar el software directamente en tu ordenador. Aunque todos los archivos están disponibles en GitHub, una plataforma en línea para compartir código, la instalación de estos archivos en tu PC puede resultar un proceso técnico y complejo no adecuado para cualquier docente. No obstante, existen diversas opciones en Internet que alojan la herramienta en línea, como Replicate y Hang in Face. Si eres usuario de Macs, también existe una aplicación, Mac Whisper, que muestro al final de este vídeo y te permite un mayor nivel de privacidad al hacerse la transcripción en tu PC y no en la web. Para transcribir un archivo de audio desde Replicate, pulse en el siguiente enlace. Lo encontrarás debajo en la descripción. Sube un archivo de audio en formato MP3, MP4 o WAV para que la página pueda reconocerlo. No hay límite en la duración del archivo. Verás que usa la versión del modelo LARCH V3. La transcripción es más lenta que con modelos inferiores, pero también es la más precisa en el reconocimiento del habla. Escoge el formato .srt si deseas obtener subtítulos con marcas de tiempo o simplemente plain text si lo deseas, es el texto escrito del vídeo. Dentro del language, en el menú desplegable, escoge español o el idioma en el que esté el audio de tu archivo, aunque también lo detecta sin especificarlo. Sigue bajando y pulsa en el botón negro que dice RUN. Ahora a la derecha de la pantalla se inicia la transcripción, marcando el progreso de la transcripción aquí en porcentaje. Cuando haya finalizado la transcripción, selecciona con el ratón el texto, cópialo y pégalo en un documento. Repasa el texto y corrige cualquier error. Normalmente está perfecto, pero revisa el final del vídeo ya que a veces añade la frase gracias por ver el vídeo y simplemente borra esta frase. Si necesitas subtítulos, has de crear un archivo .srt y para ello pega el texto en el blog de notas de Windows o en el text edit de Mac. En el text edit de Mac, mantén pulsada la tecla opción y a continuación pulsa en archivo, guardar como y dale la terminación .rst. Ya tienes creado el archivo de subtítulos para subirlo a YouTube. Para subtitular un vídeo de YouTube, inicia sesión en tu cuenta de YouTube Studio, selecciona la pestaña izquierda, subtítulos, escoge el vídeo a subtitular, añade el idioma del archivo, pulsa en añadir bajo la columna subtítulos y sube el archivo .srt desde tu PC. Para subir el archivo .srt y crear los subtítulos en Vimeo, entra en tu biblioteca y abre el vídeo a subtitular. Selecciona el botón CC leyendas y audio a la derecha del reproductor, pulsa en subtítulos ocultos, pulsa en el botón más a la derecha de mis subidas, luego especificas el idioma y el tipo de archivo. Pulsa en elegir un archivo y sube el archivo de subtítulos de tu PC. Una vez subido el archivo, tendrás que activar los subtítulos y aparecerá el símbolo CC en el reproductor. También verás una transcripción del texto cronometrada con el vídeo que además es muy útil, permite hacer búsquedas para saltar a un punto concreto del vídeo. Si eres usuario de Mac, tienes la opción de instalar un software llamado Mac Whisper por un coste único de 19 euros. El contenido se transcribe de forma local, obteniendo una mayor privacidad del contenido y puede hacerse sin conexión a internet, acelerando la transcripción y la creación del archivo .srt. Es el programa que estoy utilizando en estos momentos para la transcripción de los vídeos de mis cursos en línea. La transcripción consume una gran cantidad de CPU, así que tener el chip M1 o M2 en el Mac es recomendable. He instalado el modelo grande, el V3, en mi Mac, que ocupa unos 3 GB, pero permite tener la mayor precisión, pero también puedes instalar modelos de versiones anteriores más pequeños. Para que te hagas una idea, una transcripción perfecta de 5 minutos de audio ha tardado en completarlo en 1 minuto 50 segundos. Mac Whisper también reconoce a varias personas hablando en un audio, facilitando la transcripción de entrevistas o clases presenciales con diversos tutores. Y otra opción interesante es que puedes pegar el enlace web de un vídeo de YouTube para transcribirlo automáticamente. Si necesitas crear subtítulos con Mac Whisper, solo tendrás que pulsar en Export y eliges la opción .srt o VTT según la plataforma de vídeos que utilices. Si quieres estar informado sobre tecnología educativa o la inteligencia artificial aplicada a la educación para ser más productivo, no olvides suscribirte al canal pulsando en el enlace de debajo. También puedes seguir formándote con los vídeos que ves ahora en pantalla. Hasta la próxima.